Vamos a ver una canción muy bonita Un clásico que me están reclamando hace bastante rato ya Y este clásico se llama Thank you The not you ¡Gracias! Barranca Suena los cuadros, cuadros Urban Conexiones ¡Gracias! Y las llame vos por tus besos, tus caricias Por tanto, dulce, desnacer y de pasión ¡Gracias Rubí! ¡Seguro Avili! ¡Que lo avilé! Gracias Por haberme dejado, por haberme dejado Tu amor, tu terreno, ahora tus besos ¡Gracias! En tu brazo subiste, a ti lo que hiciste Yo solo fue juego, ya ves lo que has hecho conmigo Miente Si dices que lo sientes, que no fue tu culpa Que me acostumbrará tus besos Quiero Quiero Que no lo sea tan suena Sin la golondrina Llorando en sonido Oh, doctrina No Esa no era la forma de decir Que no me amas Y dejarme llorando Solito Esa es algo de suerte Yo le grito a mi cielo El camino está mojado Que no me amas Y dejarme llorando Solito Desde el campo de suerte Yo le grito a mi cielo Pero el camino está mojado De coer Gracias amor Por tus besos, tus caricias Oye, Rubí Jamie Vena Gracias Gracias Por haberme llorado Por haberme llorado Tu amor, tu ternura, tus besos Gracias En tu brazo subiste A ti lo quisiste Yo solo fue juego Ya ves lo que has hecho Conmigo Mientes Si dices que lo sientes Que no fue tu culpa Que me acostumbrara a tus besos Quiero Que no, no se descena Si la golondrina Llorando en sonido Llorando en sonido No Esa es tu Era la forma De decir Que no me amas Y dejarme llorando Solito En tu brazo Mucha suerte Yo le grito A mi cielo El camino está mojado De coer Ese no era la forma De decir Que no me amas Y dejarme llorando Solito De decir Mucha suerte Yo le grito A mi cielo El camino está mojado De coer Armonía 10 De Piura Gracias Gracias a ustedes Por estar con nosotros En esta fiesta maravillosa Y seguimos haciendo Los bailares Discutares Gozares En Barranca 80 años Del Hospital de Barranca Con muchísimo cariño Gracias a la invitación Del director Del Hospital de Barranca El doctor Richard Solano Samanamut Ok Lozada Farro Yaipey Pasa Ok Mi gente Yaipey 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 Yaipey